Buenas noches, me llamo Eduardo Seminario Fosa de quinto año A.D. secundaria del Colegio Sagneto en Tumbes y le vengo a presentar mi trabajo que se llama El resurgimiento de los jóvenes. Para ese trabajo hice la técnica de dibujo con líneas moduladas y el sombreado en carboncillo y en marcadores. Los utensilios que usé en mi dibujo fueron marcadores, punta fina de marca artesco, sharpie también de punta fina, también utilicé los artline de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8, también utilicé el Stanford y utilicé los artesco con doble punta, fina y gruesa. Al final también, primero al dibujar utilicé mi portaminas y en algunas sombras utilicé el carboncillo. También utilicé una regla de metal de 60 cm y también otras de 20 cm y un transportador. También utilicé una lupa para ver los detalles pequeños, dos borradores por si me confundiera y algunos marcadores con colores, pero en ese solamente utilicé el gris y ya. Lo que quiero, el mensaje de mi dibujo es los jóvenes que ya terminaron la etapa escolar y se enfrentan a un mundo lleno de adversidades como es el Perú. Y la parte de los palacios representa las universidades que nos enseñarán y también nos moldearán como unos adultos ejemplares para nuestro Perú. Y el palacio significa cuando ya nosotros seamos unos profesionales y tengamos un trabajo estable y podremos mejorar a nuestro Perú. Las estatuas serían nuestros logros o nuestros trofeos a través de nuestro camino y las personas al costado, las personas que se retiraron, se dieron por vencidas o decidieron hacer otra cosa. Y bueno, esto es todo, espero les haya gustado. Gracias.